Báilame, y con esa boca bésame, y con ese cuerpo arrópame, tus manos siénteme. Báilame, y con esa boca bésame, y con ese cuerpo arrópame, tus manos siénteme. Báilame, y con ese cuerpo arrópame, tus manos siénteme. Báilame, y con esa boca bésame, y con ese cuerpo arrópame, tus manos siénteme. Báilame, y con esa boca bésame, y con ese cuerpo arrópame, tus manos siénteme. Báilame, y con esa boca bésame, y con ese cuerpo arrópame, tus manos siénteme. Báilame, y con esa boca bésame, y con esa boca bésame, tus manos siénteme. Báilame, y con esa boca bésame, y con ese cuerpo arrópame, tus manos siénteme. Báilame, y con esa boca bésame, tus manos siénteme. Báilame, y con esa boca bésame, tus manos siénteme. Báilame, y con esa boca bésame. Báilame, y con esa boca bésame. Báilame, y con esa boca bésame.